Ojo, mira, 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 mira Parra vino justo para conocer a tu mamá ¿Qué? ¿Cómo que mi mamá? ¿Qué? ¿Cómo que mi suegra? A ver, hola suegra Buenas tardes Perdón por ayer hacer mucho ruido en el cuarto de su hijo, pero... Pero... Está bien tremendo a veces Estamos robando Twister Hoy abrió una escuela en Discord Cientos de personas vinieron a ser parte del mejor beneficio del ser humano Aprender Y para esto, la profesora Star, el suplente Parra, el conserje Darkson y yo Les daremos preguntas en base a lo que aprenderán en nuestra clase Recuerden que todo esto fue grabado en mi Discord con casi más de 100.000 personas Disfruten del video A continuación, la señorita Star nos va a explicar, en 20 segundos, su clase Todos, por favor, prestando atención al PPT y a la explicación de la señorita Star Bienvenidos sean todos a la clase con... Star... El día de hoy vamos a ver matemáticas ¿Cuánto es? 102 menos 89 ¡Tres! ¡Tres, tres, 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 tres! Juan Gracias por ver A ver clase A diferencia de Star, yo, en 20 segundos Si les voy a enseñar algo que les servirá en la vida ¿Saben qué es Brave? No, no sé ¿Y los demás saben qué es Brave? Bueno, déjenme contarles Este navegador es súper, 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 súper rápido ¡Te sentirás como Flash! Aparte, Brave te recompensa con BAPS Lo cual es una criptomoneda que puedes conseguir viendo anuncios ¡Esto es increíble! Y finalmente, y lo más importante Tiene... ¡Tor integrado! Por lo que todos los presentes ya saben qué hacer para pasar el año ¡Tienes algo con el... Descarguen Brave! ¡Hielos! ¡Hola, Clarence! Bienvenido a esta institución educativa ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Dos? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Lo siento? ¿Qué andamos de los que eres? Vale, Clarence Tenemos que hacerte una pregunta el día de hoy Porque hay examen sorpresa en el colegio ¡Oh, diablos! ¿A ver? La primera pregunta que tenemos el día de hoy Es cuánto es 10 más 3 ¡Oh, diablos! Me cuesta ¡Sí, sí, sí, sí! Clarence, tienes 3 segundos ¿Cuánto es 10 más 3? ¡Qué diablo! ¡Te trece, trece! ¡Qué troleador cara! ¡Qué diablo! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Digo, hola! ¡Hola! ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, buenas noches Buenas existencias Puede decirme Licenciado Capitán Gato También puede decirme Licenciada Está... Para el día de hoy Tenemos un examen sorpresa ¿Está preparada? No, pero digamos que sí En base a lo que ha estudiado En los conceptos de clase Quisiera preguntarle ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? La gallina ¿Por qué? Tienes 5 segundos para explicarlo Eh... Fue porque... 5, 4, 3, 2, 1 Porque no sé... ¡Uno! ¡Messi! Listo ¡Messi! ¡Messi! ¿Cómo? ¡Perry! Buenas tardes, Perry Al habla el director Capitán Gato ¿Por qué le llamamos Planeta Tierra Si más del 70% De la superficie es agua? Sí Muy bien, Perry Un capo, la verdad Un capo Hola, Marciano de intercambio Hola ¡Marcelo! ¡Ay! Marciano, le dije Marciano Marciano, Marcelo Es lo mismo Marcelo La pregunta es la siguiente ¿Por qué Capitán Gato Se llama Capitán Gato Si no es Capitán de ningún barco? 5 segundos Porque... Es muy sencilla esta pregunta Porque como dijo Einstein Todo lo que sube También tiene que bajar Hola, buenas tardes Señorita Ixa ¿Cómo se encuentra usted El día de hoy? ¡Ah! Querías hablar con Ixa Espérate, la de silencio ¿Qué tal, morra de los plumones? ¿Cómo se encuentra usted? ¡Pero! 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 La pregunta es ¿Cuál es el significado Del amor? Muy bien Morra de los plumones ¿Qué pasa? ¿Estás estudiado para tu examen? No, no Pero ya que Sí, ya te citó ¿Cuál es la raíz cuadrada De 169? Muy bien 13 ¡Ay, no puede ser! ¡Parra! Digo, buenas tardes Joven Parra Hola Gato Hola Vituber Hola Para quien no sabe quién es Parra Parra es un profesor Hola ¿Cuál? Espera Eh... Estoy perdido Esto no era parte del trato Eh... Se supone que ella se tiene que poner nerviosa ¿No tú, profe? Ah, es verdad, es verdad No estoy nervioso, eh Pregúntale lo que tú quieras Parra, lo que tú quieras Sí, no sé, a ver ¿Por qué Capitán Gato es un gato? Porque los gatos son... Son cute Y el Capitán Gato es cute Ah... Sí Esto es una universidad, ¿verdad? Usted tiene más de 18 Se quiere ligar al profesor Gato Claro Ángel Buenas Buenas tardes Gato, firme Asterisco se pone firme ¡Atención! Le sabe, le sabe Ángel Sonia A ver, hagáme la pregunta rápido No tengo tiempo ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? Mira, yo te voy a decir a ti una cosita Rapidita de cada de Estados Unidos Normalmente no me fijo nada de lo que pasa en el país Porque sinceramente no me interesa mucho Con ese tema de que me morí y demás Sí, cierto, me acuerdo que en la película se muere... Te mueres tú y Batman, ¿no? Pero sí, Estados Unidos básicamente tiene 50 estados ¿50? Ya pasé la prueba Hola, uni Buenas tardes Buenas noches Sí, buena, buena ¿Me acabas de corregir? Sí ¡Espuesada! ¡Acabas de corregir al director de la escuela! Te acabas de reír de mí Pero... Dile, uni-chan Si le dices, uni-chan, no te repruebar Los estoy escuchando Dile, dile Los estoy escuchando No, no escuchas, quede Dile, uni-chan Uni-chan Ok, aprobada Hola Buenas noches y bienvenida al examen final, Eli Gracias ¿Por qué Mario es el personaje principal y no Luigi? No sé ¿Qué opina el profesor dirigente de Parra? Porque está chaparrito y gordo y bueno Pero tenías que opinar de Eli Bienvenida, Jenny Say Hola ¿Cómo le haces para tener esa voz de Loli después de tener 40 años? Mi mamá va a apretarte los huevos ¿Pero qué? Ok El día de hoy tenemos una pregunta para poder saber si usted va a poder ingresar a mi so... a la escuela La pregunta es la siguiente ¿Por qué Darkson tiene voz de mujer? Ah, básicamente porque... Vamos a dejar que el propio Darkson responda eso ¡No! Darkson, Darkson, Darkson ¿Quién dice? Dijo que tienes voz de mujer Yo la escuché Ella dijo eso No, te aprestaste los huevos de más, mija Bienvenida a Burbuja A la sala del director ¿Por qué quieres ingresar a esta escuela? Cuéntame Porque quiero aprender manualidades Y hacer unos amigos Burbuja no tiene dedos ¿Cómo va a hacer manualidades en primer lugar? Buen punto ¿Quiere ser mi amigo? No Quítame hablar y hablar con... ¡Tenemos al estudiante Misa Sinfonía! ¡Guau mames, güey! Te envió solicitud de amistad Acéptame de la fuerza ¡Wey, güey! Yo te lo acepto, güey ¡Pero, güey! ¿Quiénes, chavos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Misa! Misa, ok No perdamos la compostura ¡Mate! Has venido aquí a hacer un examen, ¿verdad? ¡Ey! No sé matemáticas, güey Nada más sé actuar como la Rosa de Valupa Pero bueno No hay problema Es una pregunta de Cultura General ¿Cuál es el nombre de la reina Isabel? ¡Wey! El que mayor es el aspecto soli de Discord Y somos amigos ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¡Isabela! Hola, República Checa Hola No es finita ¿Qué? Ah, es un tío ¿Por qué el diamante vale más que el oro Si el diamante es celeste y el oro es amarillo? Porque el celeste es más bonito La contestó muy rápido Yo te voy a preguntar otra El gato que tiene de perfil El Capitán Gato ¿Cómo sabemos si es hombre o mujer? Se tendría que ver algo más ¿Qué es algo más? Otra sección del cuerpo ¿Qué sección? ¡Pero! Sección baja Esos tres centímetros, papá Hola Está gritando ¿Qué ha pasado, Tony? Cuéntanos Nos tienes que encontrar gritándote como tu imagen Ok, cuénta su historia, Tony Ah, bueno, es que... Me han terminado más de 30 veces Por ser mando solitario ¿30 veces han terminado? Y les he contado ¿Y en dónde has terminado? Tony, espero que todo se mejore en tu mano Que mejore tu mano Ok ¿Qué f***a tu alumno? Hola Que tiene voz de Alvin y las ardillas Ok ¿Puedes decir Oni-chan? ¡Ami! ¡Pero! Asterisca, la asterisca Aprobada ¿Qué asterisca? ¿Qué eso? Así no funciona Así dice La asterisca, la asterisca Aprobada Asterisca aprobada Asterisca ¿Puedes decir Darksown Oni-chan? Acabo de llegar Hijo ¿Para el público? ¡No! ¡Yo quería escuchar! Bienvenida al concurso de talentos Cuéntanos ¿Cuál es su talento? Dios alto Mencioname 10 colores Tienes 10 segundos Ya Morado, celeste, azul, amarillo, rojo Naranja ¡Cinco segundos! Del rosa Rojo pastel Rojo pastel Rojo pastel Rojo pastel y rojo es el mismo color, la verdad Presento damas y caballeros A otro youtuber más Con el que vamos a colaborar el día de hoy El señor Gref ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Hola, bro ¡Wee! ¡Qué labor! Está más buena que su skin ¿Qué? ¿Qué has dicho de mi skin? ¿Qué has dicho? ¿Puedo pedirles algo? Por favor Claro Tengo a mi amigo Rubio Y Willy Aquí Para que me ayuden aquí A responder las preguntas Es un Rubius Que no se van a arrepentir Os juro Hey Rubius ¿Qué tal estás tío? ¿Qué haces tío? Hola ¿Cómo estáis chicos? Pero ¿Cómo vas? ¿Qué? Convención de youtubers Capitán gato ¿Por qué has dicho Grefg? En el contrato decía No Grefg Hola Parra ¿Cómo estás tío? Hola ¿Cómo estás tío? Hola Hola Me saludo cabrón Me saludo Rubius 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 ¿Me pisas? Písame tú Ah asterisco Lo pisas Asterisco Te recuerdo que estamos en una clase Así que uno de ustedes dos Tiene que responder la pregunta correctamente Para poder permanecer aquí Vale ¿Quién tiene más seguidores Grefg? Yo Ya está Vamos a ver Chicos ¿Qué pasa? Vamos a ver quién tiene más IQ ¿Ok? La pregunta es ¿Por qué Bolivia no tiene mar? Vale Pues yo opino que A ver Es que a ver ¿Por qué no tiene mar Bolivia? Vale 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 Porque a ver Puede ser porque están en dos fronteras O sea Tiene una frontera con Perú Si me equivoco La culpa la tiene Chile ¿Por qué Grefg? ¿Por qué? Porque sí Por eso código Rubius Cratch No Código de Grefg la tienda chicos No escucháis este imbécil Que decía Capitán Gata Ya está Ah Yo le doy la aposta a que decía Darkson Este El que diga mejor Oni-chan Pero Oni-chan Oni-chan Parra Tu decisión final es Joder Es que lo hicieron estupendo Los dos hablan perfectamente Pero Soy Gay Buenas tardes Jovencita Maxi Soy hombre Pero Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Junion Cookie Meal Musan Kibut Kakashi Claudia Vera Emiliano Barrera Y a las demás personas Que subieron por tan solo un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima Adiós